y una raza pues ya estamos aquí ya nos trajeron los pleas aquí a conocer la parcela de quien es tu parcela? la herencia de mi compa le va a quedar después al viejero entonces y luego el temo ya le piso como 5 plantas ya hay merma compas la ganancia quedaron ya no pleba pues ya andamos acá ya andamos acá en las parcelas a un costado del tamarindo hijo como le podemos llamar acá pues este es el dren en batamote que está pegadito al dren en batamote a orillas del pueblo andale pues ya andamos por acá queremos presentarle a la raza pues la música de estos viejones la música de estos viejones porque nuevo proyecto, cuánto tienen viejones con el proyecto ya? pues mira, Adán Cuen tiene desde el 2000 desde el 2000 ya Adán Cuen y su plebada pues vamos a cumplir un año un año, maravilloso pero ya con los nuevos integrantes y todo ya casi un año así en los plebios van entrando van entrando, Chalote es el que inició conmigo Adán Cuen y su plebada fue el que empezó conmigo estamos verdes estamos verdes estamos verdes ya tiene 30 años en el ambiente vamos iniciando vamos a decir que estamos verdes en este proyecto en este proyecto Adán Cuen y su plebada es un año yo creo que porque en lo otro ya estamos bien secos ya estamos bien secos ya nos acabamos lo que ganamos yo digo porque pues ya tienen rato en la música ya no son músicos novatos yo soy un poco novato en la acordeón pero pues le he hecho ganas mi compa me está diciendo desde el 2015 empezó a jalar la acordeón y pues desde el 2015 a lo que viene ya 2020 pues son pocos años compa de tocando la acordeón y ya se defiende machín le jala como Juan Villarreal nomás le jalo pero no toco igual no pues es que yo cuando empecé a agarrar la acordeón fue allá en Los Ángeles pues incluso pues tuve el accidente bueno no fue un accidente fue un pequeño tropezón que me di que estuve preso pues la dejé definitivamente casi cuatro años no la volví a agarrar hasta que llegué otra vez ya le empecé a dar y empecé a dar incluso pues estaba bien torpe cuando llegué no me acordaba ni de las escalas y pues la empezamos a dar otra vez de nuevo y pues se nos pegó un poquito más la necesidad la necesidad los ensayos y principalmente la necesidad así es mi raza pues le vamos a mostrar un poquito de la música del éxito que tuvo mi compa porque me estaba contando que por allá en Estados Unidos anduvo fuerte por ahí en radio también también gracias a Dios tuvimos 14 semanas en Billboard yo lo he estado hablando el 2003 con las mulas de Moreno pues fue un disco que nos pegó mucho gracias a Dios allá en Los Ángeles, California estaba con la compañía Balboa Records Balboa Records de ahí me brinqué a la que buena de allá que fue perdón, se llamaba Morena Music otro disco allí con mi compa Eddie que le mando un saludo y en la que buena anduvo sonando fuerte machín pues casi en todas las redes de Estados Unidos sonamos muy machín bien, 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 gracias a Dios con esa canción de las mulas de Moreno de ahí me tocaron el MZ de ahí me tocaron el Tinaco pues varias cancioncitas gracias a Dios y le digo pues nos pasó ese accidentillo y como estuvo el rollo cuando estuvo en Billboard pues fíjese que no sabía pues yo la neta siempre he estado yo estaba verde de eso me habla mi compañero y es que era oye pues mira, fíjate estás en el monitor latino de los Billboard en 14 los 14 lugares está arriba Joan Sebastián abajo está pesado y me sentía bien machín cuando me nominaban a los de estos los premios ¿cómo se llaman los premios? aparte de los premios de la radio que también fui nominado los premios Billboard sí y también a los de estos ¿cómo se llama? premios lo nuestro lo nuestro todos estuvimos nominados no, porque chulando pegándole fuerte machín, gracias a Dios oiga pero pues ya ven que son pues son gajes del oficio cosas que pasan sí, así es y aquí andamos lo bueno y lo importante es que mi compa no se rinde no, no, no hay que chacalearnos un equipón este viejón es un bajón de oro es una base zona bien chingona con un estilo bien marcadito mi compa y los plebes también pues vienen a darle fuerza a la juventud así es así es pues sí, nos renovamos un café con leche un café con leche un experiencia primero Dios y yo les auguro que les va a ir muy bien es cuestión de charles chingazo todo el tiempo para adelante y ya sabes que el rollo de la música no es fácil no, no, no yo es lo que le digo a los plebes porque ellos no estaban como dicen ellos no estaban impuestos pues a él no le ha tocado ir con nosotros a eventos grandes Chalote si ha ido conmigo a eventos grandes pues el papo ni se diga si, si, si pero como dice llevaba un bajo sostero mi compa Carlos le mandamos un saludote lo llevamos para Michoacán y Chalote no te rimes para allá porque te vas a quemar no le acabas de decir para cuando le salió un lumbra un para arriba y andaba dice que andaba bien nervioso porque pues nunca estaba acostumbrado a tocar 20, 30 mil gente en el grande escenario ¿y cómo estuvo que se quemó con el es que estamos ya y estaba la presentación y ya ves que cuando empieza la presentación una lumbra y el hombre estaba mirando así las muchachas y le digo Chalote no te vas a quemar y en cuanto se hizo para atrás un chiquete el hombre le salió para arriba bueno pues anécdotas que pasan no, las anécdotas les contáramos estábamos de hablándole una canción y no le hacía caso al bajo sostén porque estaba bien nervioso nomás miramos que le voló un botezazo a Chalote y le cayó en las patas son las anécdotas que le pasan si no me equivoco andaban para Michoacán 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 ah ok Michoacán pues allá son son muy adictos a aventarle botez quieren que tomen con ellos con los músicos también no y uno entiende porque te piden canciones y tienes que atender a la gente es que todo el público quiere que le toque sus canciones pero son muchas las canciones que no te alcanza el tiempo la hora y media que toques en un evento para complacer a todos y muchas veces la gente no lo entiende no digo nomás en Michoacán en Sinaloa a donde vas a tocar va a haber gente inconforme es que está muy difícil darle gusto a toda la gente así es pero se trata uno hace lo que puede se trata hace el esfuerzo no incluso y ahí está él que no me deja mentir el problema es que nos pedían la misma canción la misma canción y la cantamos como unas 10 veces cantamos la nieve de enero y en un baile no se puede a todos entonces pero lo que era que llegaba una gente la nieve de enero cantábamos dos trabajos porque tocamos con unas dos horas y media y llegaba otro otro la nieve de enero pues un pinche madre pues para complacerlo otra vez se pusieron de acuerdo todos si yo su madre la nieve de enero y empezamos otra otra rola y llegaban la nieve de enero hijo de eso pues vamos a enfadar a la gente con la pura nieve de enero pues la hubieran tocado en cumbia en reggaeton en malango en malango y así no enfado bueno plebones pues a lo que venimos vamos a mostrarle la música que trae acá mi compa cuando grabó las mulas de moreno la grabó con acordeón acordeón con tuba con tuba si norteño con tuba ok pues ahora para que la escuchen acá con los nuevos elementos la nieve de enero la nieve de enero por favor si quieres ir al azar a las mulas de moreno si no quieres ir a pie en silla la guajolota que te parece fine 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 very good very good very good very 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 good en una tinaja de agua y un vaquero me encontré dándole agua a su machete y afilando su caballo que te parece fine 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 very good very good very good very 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 good las mulas de moreno oiga esa canción la grabó Julián también verdad después que yo la grabé que gracias a Dios fue un éxito la grabó mi compa Julián a los años ándale fue a los años que la grabó mi compa Julián fue el tema que lo lanzó también a Julián también fue uno de los temas que lo hizo fuerte a él igual que a mí fue el tema que más me sonó esa composición de quién será la verdad le desconozco lo que sí sé que esa canción yo estaba en el estudio y la escucha mi compadre Carlos cuenca le mando un saludote que es como mi hermano es tío mío es hermano de papá y dice compadre bueno no era mi compadre ahí tengo una rola a ver si te gusta y me la mandó yo la escuché con el potro con el potro pero esa canción es de un grupo que se llama los sultanes de ahí de Obregón de Obregón o de Hermosillo pero es de allí de ahí a lo mejor por ahí viene la composición de por ahí así es sí pero originalmente yo me la mandó mi compadre con el potro buen tema porque pues ya ve que lo lanzó usted y lo lanzó a mi compadre Julián y hasta ahorita sigue gustando la rola igual que yo de comer si la neta que si y todavía estamos esperando de esas la regalía la regalía así que me estás escuchando estamos esperando los camarones estamos esperando ya perdía cocos con camarones ahorita vamos ya si llegan los callitos porque chulada cuando lleguen las regalías ah no no si 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 eso no me gustan los callos de hacha así es bueno viejón pues algo que traigan en puerta un proyecto de grabar no sé un disco acaban de grabar un disco acabamos de grabar un disquito en vivo que le hicimos bueno es que yo soy bien fanático de Chalino si la neta yo soy bien fanático yo pienso que la mayoría de la gente somos fanáticos de la música de Chalino de Chalino yo creo que no hay una persona que bueno hay gustos para todos pero todo lo que nos gusta la música regional mexicana tiene un lugar muy especial el viejón de todos nosotros era único era único para componer y cantar era un estilo era un estilo diferente diferente tanto fue así que el viejón ya no está y siguen sus éxitos sonando así es la cosa viejón y siempre he sido fan de Chalino siempre desde chiquillo desde chiquillo con mi tío Héctor que paz descanse hermano mi papá también me escuchaba mucho las rolas del quitillo las uvas canuzazueta todo ese rolo me gustaba mucho porque siempre desde chiquito la escuché con ellos me fui para el otro lado me iban para el otro lado y allá las escuchaba yo con ellos era Chalino que yo le voy a decir la verdad y ahí está Dios que no me deja mentir que si yo tuviera mucho dinero me dijeran puede revivir a Chalino un Natan de trabajar sin dinero yo pago todo para que me atacaran Natan de Chalino otra vez pudiera sí, sí, sí yo creo que varios nos llevan a la causa sí, la verdad siempre ha sido humilde y mucha gente pues los plays que ahora que han dado conmigo se dan cuenta empezamos una rola de Chalino estamos tocando cualquier porque somos bien variados no tocamos novedades de Chalino tocamos de todos los corridos de todas las canciones pero que nos aventamos una canción de Chalino ya no nos para la pideira de Chalino puras de Chalino vamos a un corredito que nos lo piden mucho a pesar de que la radio no lo hemos sacado salió a la venta ¿qué hace? que saco así de donde viene el corredito marcial como unos ocho meses unos ocho meses es un corrido que a pesar de que nosotros lo tocamos en las privadas hemos ido a partes eso es lo que puso usted también mío sí para que la gente sepa conozca las letras y nos lo piden mucho a pesar de que pues dicen ¡eh! ¿ves cómo llegaba? ¡eh! el corredito marcial ¿de dónde lo escucharon? pero es de que despide ese corrido es de no me dice ¡ah no! ¡Ánimo! la fiera se encuentra triste por los hechos sucedidos nadie lo podía creer que marcial se haya ido en la capital famosa del estado sinaloense iba con rumbo a su casa y allí encontró la muerte no son hombres son cobardes los que matan aman y salvan como teme a mi padre mi asesino por la espalda temas inéditos inéditos así es originales de Alan Cohen y su plevada así es ese ya lo grabaron viejo ya lo grabamos ese bueno es que ese disco en sí fíjese cómo está el rollo ese disco yo lo grabé con mi compa Mario Rosas en el 2010 por ahí oiga el manco el manco sí el que no tiene manos para tocar acordeón saludoso un saludoso mi compa Mario Rosas musicazo ahí machín entonces él me produjo ese disco él me hizo ese disco incluso el disco no está terminado no lo terminé porque le faltaban las segundas en esos días a mí perdón fue en el 2000 en el 2012 en esos días a mí me agarran fue para finales de 2012 y me agarran en el 2013 quedó el disco hecho ahí con él y me habló porque la verdad es de muy buen corazón me dice compa dice yo tengo un disco suyo dice lo que hago que no es deber déjala correr yo andaba ajustado de dinero yo no tenía dinero para ofrecerle para qué le voy a echar mentiras estoy hablando cuando recién salía de la cárcel ahí tengo un disco suyo se lo voy a mandar para que usted se aliviane para que usted lo haga usted lo saque ahí después cuando usted se aliviane porque él sabe que cuando yo estuve allá que él sabe que así son las cosas y me lo mandó y ya le dije a mi compa hambre pero anduve pasando hambre pero sí poco poquito la uña y la mugre la uña y la mugre bueno pues no han cambiado las cosas no no todavía no siguen siendo la uña y la mugre y los corta uñas no hombre está muy bien viejón pues buenas anécdotas de sí así es de tiempos pues de antes y cuando usted escribió el corrido está en Estados Unidos estaba en Estados Unidos así es ese corrido pues sucedió aquí en Culiche fue en cuanto pasan los hechos sí es que pues bueno hay una anécdota que el muchacho era pues es de ella primo hermano de mi ex mujer y pues como le gustaban mucho los corridos al muchacho incluso él tuvo ya cuando las últimas presentaciones que yo estuve ya él estuvo ahí también las presentaciones que yo estuve pues él tuvo allí había una amistad sí sí había una pequeña amistad no era de que nos lleváramos así como no pero sí mi compa pues haga más amistad que nos haga más corrido porque está muy buena no, 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 si tenemos más incluso para allí a mi compa de los de las centrales de un corrido que se llama don Alfredo también es un corrido nuevo que también ese no lo hemos grabado ese lo pasamos a él estamos ya terminó un corrido que se llama don Arturo Beltrán también ya viene para grabar nuevas grabaciones un corrido que le hice a mi tío que pues que se abre aquí lo asesinaron y pues de todo pues es que sí la verdad el pavo y ellos saben que yo hago muchos corridos los grabo y para la gente no me dejas sacarlos pues son para nosotros son exclusivos son exclusivos para ellos está bien pues habrá que pedir permiso para sacar algunos cuartos porque la gente también espera algo y compadre usted sí, sí, sí no, oye tenemos muchos correditos ahí que van a salir próximamente primeramente Dios inéditos de nosotros y ojalá palabra compadre no ah, claro que sí claro que sí eso es lo que nunca me han quitado mi palabra mi orgullo y mi honor ándale nos vamos a despedir sin antes pues de echar el último pasito de corrido en las redes sociales viejo me había dicho ahorita Adán Cuérez su plebada los plebes tuyos Alejandro Félix Alpava César Miguel Miguel quien bajo plebada para que lo sigan a todos los chavalones estos lo de Adán Cuérez su plebada es en Instagram en Facebook en Facebook Twitter en todo incluso también en YouTube ya lo pueden en Google en Google por ahí para que busquen también en la página el número de teléfono compadre de contrataciones el de mi compa es el 6673 9612 37 ándale y el 6672 006571 ahí en la orden y el de RL Music también también por ahí en la página de Facebook 6673 899897 y pues ahí en el canal esperen lo nuevo de estos plebones porque vamos a estar subiendo videos en vivo de ellos esperen el disco también que viene por ahí fuerte el disco traen un material para dar guerra nos dieron la autorización estos viejones de sacar un material con la marca de Relly con todo el gusto gracias de verdad que estamos bien contentísimos de que nos hayan dado la oportunidad de sacar un nuevo material con ustedes y que esperen lo que viene ahí para adelante así es para que le apoye la raza así es para que le apoye la raza viene machín ánimo ustedes ya saben los músicos que de repente brincan acá es porque traen talento entonces los viejones vienen con todo apoyenlo síganlo en sus redes y pues nos despedimos con la última rola así es un corredito que compuse bueno ya tiene ratito se llama Soy el Macho Prieto ahí lo grabé en dueto con mi compa Martín Castillo tiene muchos millones de reproducciones ahí estamos se llama Carmen Composiciones de su servidor Adán Cuenz se llama Soy LMP como en una guerra quinientos balazos con una consigna y con la mente en blanco mi empresa es insunza soy gente del mayo por si no sabían les diré mi amparo mi clave es el once y me llamo Gonzalo me dicen el macho y Sinaloa es mi estado mi empresa es muy grande mi equipo es pesado buenos pa'l combate y bien empecherado